La despedida de Soltera ¿Te pasa algo? ¿No me dijiste que hiciera silencio? Bueno, estoy haciendo eso, silencio Bueno, pero no es necesario que tenga semejante cara, tampoco Estamos entre amigas, Camila, no te olvides ¡Hola! ¡Bravo! Bueno, recién estuvimos grabando una escena muy divertida La cual le traigo un stripper Y a ella no le gusta para nada ¿Tiene que haber siempre un stripper en la escena? No, no necesariamente, para nada Pero en esta sí, incluso a la homenajeada no le hace mucha gracia Pero a mi personaje sí Que como tiene unos problemitas con el alcohol Y está un poco tratando de no tomar Pero acá se desbarranca y se va con el stripper un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!